Uno de los concursos de belleza más comentados del mundo está por arrancar por todo lo alto, hablamos claramente del Miss Cosmo 2024, que se llevará a cabo este próximo 5 de octubre desde la ciudad de Ho Chi Minh en Vietnam. Para este 2024 serán un total de más de 80 las chicas que llegarán al país asiático, por supuesto para dar la pelea por la corona de este esperado certamen de belleza. Luego de analizar cada una de sus apariciones previas, videos de su desenvolvimiento en pasarela y oratoria, además de tener en cuenta lo que busca esta organización, Toc Venezuela te presenta nuestro primer Top 20 rumbo a la noche final del Miss Cosmo 2024. Empezamos como siempre en orden con el puesto número 20, el cual lo ocupa India Rajashe Dogwarad. Digno de admirar es esta mujer y es que ha demostrado estar más que lista para el concurso, destacando por su belleza, aporte, preparación y enfoque. Rajashe sigue firme en competencia y puede gustar en Vietnam. En el puesto número 19 tenemos a Bangladesh, Farsana Jasmine. Esta asiática se mantiene como una de las favoritas previo a su llegada a Vietnam. Tiene lo que se necesita para darle la primera clasificación a su tierra y es que la hemos visto impecable recientemente. Una candidata muy llamativa. En el puesto número 18 tenemos a Canadá, Dominique Doucette. Si hablamos de esta canadiense hay que destacar que tiene un porte exquisito, Dominique lo viene haciendo maravillosamente bien desde su coronación como la representante de Canadá, esto rumbo al Miss Cosmo y que estamos aseguros dará la pelea, no lo duden. En el puesto número 17 tenemos a Países Bajos, Serena Darder. Porte y perfil de reina son las características que hacen que esta hermosa neerlandesa esté llamando la atención previo a la concentración del concurso en Vietnam. Ella es otra que puede robarse las miradas pero dependerá de ella el llegar lejos. Vale la pena mencionar que tiene un rostro exquisito. En el puesto número 16 tenemos a Guatemala, Jimena Carrillo. Esta rubia es de locos, sus ganas de triunfar se evidencian en cada aparición que viene haciendo y es que la centroamericana ha subido el nivel con todo y está más que evidente que dará guerra por ser ella la primera reina de la organización Miss Cosmo, todo un diamante en bruto. En el puesto número 15 tenemos a Sudáfrica, Levohan Rapuzoe. Muchos no la tienen en su tapa 20 pero esta mujer logra robarse las miradas y demuestra que tiene mucho para sacar provecho. Ella viene con toda la actitud y personalidad. La sudafricana podría estar dando guerra en la final siempre y cuando llegue enfocada y no pierda el norte. En el puesto número 14 tenemos a Bolivia, Hassel Holsters. Esta muñeca boliviana se roba todas las miradas previo a su llegada a la competencia. Hassel se vende excelente como reina y se viene ganando el cariño de todos por su buen trabajo. Otra que está a un paso de entrar al tapa final y poner a todos a sus pies porque ella es encantadora. En el puesto número 13 tenemos a Ucrania, Anastasia Panova. Esta veterana en concursos de belleza va con todo para lograr ganar el primer título internacional y su evolución es maravillosa. Su arduo recorrido por el mundo de los concursos de belleza la prepararon para dar la pelea y es que es una fuerte contrincante por el grupo de las europeas. Divina. En el puesto número 12 tenemos a Malasia, Saranja Naidu. Una reina en todo el sentido de la palabra es esta Malaya que viene dejando ver estar lista para ser la triunfadora. Hasta ahora es de las que queremos ver clasificando porque tiene un excelente perfil, se está preparando y demostrando su evolución y definitivamente eso será lo que la lleve al éxito. Nos encanta Malasia. En el puesto número 11 tenemos a Puerto Rico, Keliane Rodríguez. Una boricua de locos. La representante de la Isla del Encanto es una mujer que demuestra ser imparable en escena y marcando pauta para llegar con todo a la noche final en donde estamos aseguros le irá increíble. De las caribeñas que más chance tiene de escalar una buena posición. En el puesto número 10 tenemos a Grecia, Constantina Sotiriu. Un mujerón de mujerones nos manda Grecia en su debut al Miss Cosmo. Constantina luce impecable, fresca y elegante, características que la harán lucirse en Vietnam. A pesar de no ser de las más aclamadas, esta europea sabe que impacta por el aura de reina que tiene. En el puesto número 9 tenemos a Costa de Marfil, Daniele Bowé. Esta impactante africana ha sido una sorpresa absoluta rumbo al Miss Cosmo ya que irradia ser una reina internacional. Siempre luce impecable en sus redes sociales derrochando glamour y belleza. Otra que puede llegar cerca de la corona. En el puesto número 8 tenemos a Vietnam, Vuiti Xuang Han. La anfitriona es tremenda candidata y sabemos que no la van a dejar por fuera. Una buena reina que ha demostrado versatilidad, trabajo y preparación durante los meses previos a la concentración. Cuidado con ella porque nos podemos llevar una gran sorpresa. En el puesto número 6 tenemos a Perú, Romina Lozano. Esta sudamericana viene rompiendo moldes y deja claro que una vez más para Perú la experiencia da corona y buenas posiciones, pues Romina se ha mostrado más fresca, hermosa y segura que nunca. Esta peruana, salida del Miss Universo 2018, puede ser de las rivales a vencer y puede convertirse en la primera peruana en alzarse con el título. En el puesto número 5 tenemos a Indonesia, Ketukper mata Julia Streed. La asiática ha sido toda una sorpresa para nosotros desde que se eligió para llevar la banda de su país al naciente concurso de belleza, ya que resalta como ninguna otra y por mérito propio. Hasta estos momentos es de las más destacadas y puede estar entrando al tapa 5 si sigue enfocada. Nuestra cuarta finalista es Camboya, Leaka In. De las asiáticas a vencer de este año. Una mujer exótica y que nos ha tenido con los ojos puestos en ella porque es bellísima. Una chica impactante desde su coronación como Miss Cosmo Camboya 2024. Además, que transmite fuerza y sex de triunfo. Camboya está a un paso de ser la ganadora. Nuestra tercera finalista es Honduras, la Brittany Marroquín. De nuestras reinas hondureñas consentidas de todos los tiempos. Esta latina nos fascina desde su paso por el Miss Grand Internacional 2023, donde la pusimos como una de las finalistas y así lo logró. Brittany es una gran representante de Honduras y es que siempre se ha mantenido dando la talla y destacando por luz propia como tiene que ser. Una centroamericana joven, fresca y digna de tener la corona. La amamos y sabemos que le irá de maravilla. Nuestra segunda finalista es Tailandia, Kanruetai Tazabod. Esta chica viene con un gran impacto desde su participación en el Miss Universe Tailandia 2024, donde quedó de primera finalista. Y es que su belleza no pasa desapercibida. Se espera que su excelente preparación le den el pase directo al topo final y quizás ir por la corona. Nuestra primera finalista es Colombia, María Alejandra Salazar. Esta chica va con todo al concurso y es máxima de máximas desde el primer momento que se conoció que llevaría la banda de Colombia. A María Alejandra la hemos visto desde su nombramiento espectacular, dándolo todo y lo más importante disfrutando su trabajo como reina de belleza de Colombia. En esta primera edición, Colombia viene a pelear por el título internacional para su país. Nuestra Miss Cosmo 2024 es Filipinas, Atiza Manalo. Esta es la clara ganadora y nadie lo puede negar. Como saben, la queríamos ver en Miss Universo, pero en el Miss Cosmo puede darle fácilmente la primera corona a Filipinas y llevar a la organización al siguiente nivel. Y es que a Atiza se le puede sacar mucho provecho y sería una gran reina para debutar en el Miss Cosmo. Ojo con ella porque del Top Up 3 no la baja nadie.